Renata Nazareno y el mundo de los sentimientos El dolor Renata, ¿cuál será el mejor lugar para plantar el arbolito? La ceña dijo que por acá está bien O mejor un poco más allá Al lado de aquel Uy, se rompió la rana Ay, pobre árbol ¿Le dolerá? Para mí sí le duele Porque está vivo Y a todos los seres vivos No duele cuando nos lastimamos o nos quemamos Yo cuando era bebé Me quemé el brazo con un termo caliente Y me dolía mucho ¿Tu mamá te contó eso? No, no me lo contaron Me acuerdo porque vi una foto ¿No te podés acordar de que te dolía porque miras una foto? Sí que se puede Porque una vez mi tía más chica quemó una foto del novio en la hornalla Y decía que le dolía mirar las fotos de él porque le hacía acordar Bueno, pero ese es otro tipo de dolor Ese es el dolor del corazón Que es cuando estás triste por algo Pero el dolor del corazón ¿No era cuando te da un infarto? Sí Va, no Pero son dos corazones distintos Uno es el corazón del alma Y el otro el corazón del cuerpo Chicos ¿Cómo va la reforestación por allá? ¿Encontraron un buen lugar? Sí, señor Ya lo estamos por plantar ¿Cómo podemos curarle a la rama? Se la sostenemos con un palito Y podremos buscar una venda en el botiquín del cole Me parece bien Y plantamos el arbolito al lado así le hace compañía ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video